Años aproximadamente de no ver la iluminación en ese escenario deportivo, retornaron. Les dije ayer, yo estaba en el último partido, se jugó con la iluminación. Y fue, se jugó con la iluminación porque había una torre que se armó específicamente para ese partido. Fue una gestión con la alcaldía de Santa Ana esa vez. Cristian Álvarez había sido concejal del partido que estaba en ese momento. Hicieron las gestiones y se las aprobaron. Y fue justamente una alianza FAS. Un partido muy bonito, mucho más bonito que este. Y a pesar de ser jornada entre semana en buen marco de asistentes a este escenario deportivo, con victoria para el cuadro de Club Deportivo FAS de 1 por 0 con tanto de Wilma Torres al 63. Don Lisandro, ¿qué le parece esta victoria de Club Deportivo FAS? Bueno, primero yo creo que hay que felicitar a la afición de FAS, ¿verdad? Sí. Qué marco de aficionados más bonito el que tuvieron. Claro, el entusiasmo, la novedad después de tanto tiempo de volver a jugar de noche. La verdad que la iluminación se ve bastante bien en lo que es el terreno de juego. No sé si en los córneres o algo se ve como un poquito de sombra, pero me imagino pues que ya todo eso lo midieron. Pero la cancha en sí se ve muy, muy bien. Lo que pasa es que cuesta ver a la afición porque todo lo oscuro. Entonces te da la sensación como que no hay nadie sabiendo que estaba todo lleno, ¿verdad? Así que es una felicitación para ellos. Ahora, en cuanto al partido, mira, yo siento que fue un partido bastante parejo. Creo que por momentos Firpo trató de llevar la iniciativa, ser un poquito mejor que FAS, pero fue un partido parejo. Al final, FAS consigue una buena victoria, más bien, no bonita, buena victoria en la situación en la que estaban. Y Firpo, pues creo que el partido de ayer, a pesar que perdió y no empató, demostró que está para algo más que para estar pensando en defenderse. Yo creo que ya se dio cuenta que puede. Ayer le hizo falta un poquito, le anulan un gol, es cierto que está bien anulado porque le da en la mano de Quique Contreras, pero por poquito pudo haber sido gol. Entonces yo creo que fue un bonito juego en ese sentido, donde Firpo, a pesar de que se perdió, probó más y demostró que está para más que posiblemente en los empates que había tenido con Alianza y con Águila. Y ahí para Firpo es una buena ganancia. Y para FAS, perdón, el hecho de ganar después de esa seguidilla de malos resultados, pues si bien no es el juego que quisieran, pero es una buena victoria, ¿verdad? Este, terminan anotando un gol de cabeza del jugador más chiquito del terreno de juego, lo cual solo aquí se dan en las situaciones, pero es válido el gol, vale tres puntos. Así es que bien para FAS y también bien para Firpo porque lo demostró más allá de que haya perdido. Y nuevamente, pues la afición de FAS me pareció excelente, la convocatoria que tuvieron y el apoyo que le dieron al equipo. Lo decía el profesor Memo Rivera en conferencia, qué bonito se siente tener todos los escenarios deportivos, si todos los escenarios deportivos tuvieran ese buen marco de público en nuestro país. Profesor Emiliano, usted habla de las leves modificaciones que hizo el profesor Zambrano en el planteamiento del club deportivo. Sí, empezando por Flores Jacó en la izquierda, en lugar de Polaco Marroquín, decidió jugar con un jugador con perfil, digamos, correcto en ese lado. Volvió Portillo a la titularidad, siempre con Rodrigo. Volvió Guillermo Estradella a jugar como media punta. Y Salazar jugó un poco más de lo que él juega, pero adelante, en el último cuarto de cancha, donde él creemos que es más productivo. Logró un equilibrio defensivo bastante bueno, con Portillo y con Rodrigo Rivera. Estradella de media punta, todos sabemos que a pesar de haber venido como delantero, es un jugador polivalente que sacrificaba a la hora de que se pierde la pelota y que fue lo que tuvo muchos problemas cuando jugó con Santa Tecla, que perdían la pelota y parecía que al medio de la cancha quedaba muy despoblado. Había zonas en las que Santa Tecla sacó mucho provecho porque el equipo no hacía los recorridos suficientes. Y esta vez se vio un fan más equilibrado. Obviamente cuando juega Kevin Reyes también es un foco de atención por el lado izquierdo, que otra vez en el partido anterior, como él no estaba, no tuvieron a nadie que hiciera diferencia por ese lado y tampoco que estuviera presente por ese lado porque Gil era de tirarse hacia adentro, Camilo Salazar era de retrasar y tirarse hacia adentro, entonces dejaban el lado izquierdo bien despoblado. Ahí Flores Jaco tuvo otra vez una buena pelea con Ortiz, que fue bastante parejo como fue el partido. Por momentos Flores Jaco pudo salir bien y apoyar en los ataques, por momentos perdió de alguna forma con Ortiz y eso no pudo pesar en el resultado. Pero creo que eso, ¿no? El que FAS de alguna forma cubriera más el campo de juego, hizo que se viera más equilibrado y que tuviese más posibilidades a la hora del ataque. Y más posibilidades tiene que ver con la claridad, ¿no? Porque atacaba bien por las bandas, siempre Wilma viene abierto por derecha, flotando, ya dijimos, Salazar y Estradela, viene abierto por izquierda Kevin Reyes y en el centro Blackmore siendo el punta de lanza, ¿no? Entonces se vio un equipo más equilibrado, con más tranquilidad, Portillo le da una pausa que el equipo estaba necesitando en algún momento, ¿no? Ayer Manuel hablaba de Jairo, Jairo es un muy buen proyecto de jugador, pero todavía le faltan las marchas, parecería que tiene una sola, ¿no? Y siempre juega a un ritmo apurado, que termina siendo apurado y en las canchas de aquí ese ritmo apurado te hace que cometas muchos errores a la hora del traslado y del pasado de balón. Y después Firpo, yo estoy completamente de acuerdo con Lisandro, ayer fue el partido, ayer lo peleó menos de lo que peleó con Alianza y jugó más. No sé si tiene que ver con el rival o con también una postura que ellos tuvieron en Santa Ana y estuvieron cerca. Si el gol de Quique Contreras no hubiese acomodado con la mano, era una ventaja que le hubiese dado la tranquilidad para manejar el partido de otra forma. Como inmediatamente vino el gol de Fas, tuvo que pelearlo otra vez, tratar de llevárselo por adelante, por momentos desordenados, como decimos, ¿no? Y cortando mucho el juego. A mí me parece que otra vez Alexi Maravilla tenía que salir expulsado. Vigil es otro que hace unas faltas en un lugar de la cancha que no son trascendentes, pero que si tuviésemos el video de arbitraje, jugaría 20 partidos en un torneo, jugaría 4 o 5. Entonces, siendo el capitán de tu equipo, entonces, y siendo un jugador de selección, que es lo que a mí más me hace ruido, porque hoy que podemos tener alguna lesión o los muchachos de Estados Unidos no pueden venir vigiles, siempre es la opción número uno. Y en un partido internacional que te dejé con un jugador menos, entonces son situaciones que creo que deberían manejar. Ahí es donde el profe Elmer también tiene razón, que los cuerpos técnicos a veces tenemos que... Obviamente un central tiene que ser un central rudo, pero una cosa es ser rudo y otra cosa es... Es ser tonto para hacer falta. Sí, porque encima no es que la hace abajo del arco cuando el jugador se va allá contra el costado, contra la línea, que uno lo puede perfilar para la línea sabiendo que Kevin Reyes, aparte no es un jugador de un portento físico grande, y vigiles sí que con el cuerpo lo puede llevar hacia la línea y hacer que ese ataque no progrese. Entonces, sería de trabajar esas situaciones para que ellos sigan creciendo como jugadores. Profe. Si recuerdo, fue un metapan Sonsonate cuando estaba Sonsonate todavía en primera división, el árbitro César Nolasco, que se sancionaba un partido con 44 faltas, es un partido bien cortado, y yo hacía ver el hecho de que obviamente parte de eso era responsabilidad del árbitro, pero el partido de ayer entre FAS y Firpo estamos hablando de 52 faltas, o sea, casi a falta por minuto prácticamente, y si le sumamos a eso lo saques de esquina, lo saques de meta, o sea, el partido pasó parado prácticamente, 30 faltas de Firpo, 22 de FAS, 6 tarjetas amarillas de Club Deportivo FAS, 7 amarillas de Firpo, o sea, fútbol en ese partido no hubo, chispazos tal vez de repente, por lo que mencionaba Emiliano, que los equipos quisieron construir, pero a mí me parece inconcebible un partido con 52 faltas, y con lo que demora generalmente aquí los equipos, una vez se ha sancionado una falta, y con el marco de aficionados que hay, o que hubo en ese partido, creo yo que es un desperdicio, creo yo que el aficionado va por el amor al equipo, a los colores, por el entretenimiento que puede implicar ese entorno de un partido, pero si hablamos de fútbol, muy poco definitivamente, y creo que es un partido con muchas ironías, en el sentido de que FAS termina anotando, como ya lo dijeron, con un gol de cabeza, cuando tiene a los dos jugadores con muy buena estatura para el juego aéreo, afuera, porque Blackboard ya había sido sustituido, Madrigal no jugó, entonces, y FAS que tiene un grupo de jugadores bajitos, que creo yo que tal vez son los que están marcando diferencia, por ejemplo, yo creo que ya se dieron cuenta que los resultados positivos de FAS han pasado cuando José Portillo está en la cancha, no sé si tal vez el tema de la estatura le pasa factura en términos de la percepción que puede tener el cuerpo técnico, que consideran que es un jugador que no da presencia, digo, a nivel de percepción, pero es que los números dicen otra cosa, es un FAS un poco que genera más fluidez de juego después de la línea de cuatro con José Portillo adelante, porque es un jugador muy rápido, creo que tiene muy buen control de balón y le permite tener esa salida al equipo, y luego agregaron o sumaron a dos jugadores que también creo yo que lo estaban pidiendo públicamente ser titulares y que marcan diferencia en FAS y también tiene que ver con el tema de estatura, como lo es Guillermo Estradela y Wilman Torres, ¿verdad? Son jugadores que le dan una dinámica un tanto diferente al equipo, lastimosamente vuelva al punto con el que inicié, ¿verdad? Es una lástima que un partido con jugadores de corte ofensivo por parte de FAS se haya visto ensombrecido por ese tema de la cantidad de faltas, y en el caso de Firpo, el jugador Contreras debió haber visto la segunda tarjeta amarilla en ese manotazo que le pega a los números siete de FAS y tarjeta roja, y ahí nos da un parámetro de que hasta cierto punto de aquella fluidez que hablábamos en las primeras jornadas, ahora ya se está volviendo el tema de la permisibilidad. Los árbitros tienen responsabilidad, completamente de acuerdo, pero creo yo que también labor de los cuerpos técnicos de aspirar a algo diferente. De repente, Firpo mostró algunos, en algún par de tramos que puede generar, que puede construir, pero obviamente como la premisa es ir a destruir los juegos del adversario, termina cometiendo 30 faltas. Y nos trasladamos ahora al Estadio Cusca.